Música Mi canto nace en la corriente, hoy que me alejo triste rigo abajo Mi canto nace en la corriente, hoy que me alejo triste rigo abajo Iba cayendo al agua transparente, mi pobre corazón hecho pedazo Iba cayendo al agua transparente, mi pobre corazón hecho pedazo Música ¿Dónde estará mi amor donde se ha ido? ¿A dónde se la habrá llevado el río? ¿Dónde estará mi amor donde se ha ido? ¿A dónde se la habrá llevado el río? Música Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Dónde estará mi amor? ¿Dónde se ha ido? ¿A dónde se la habrá llevado el río? ¿Dónde estará mi amor? ¿Dónde se ha ido? ¿A dónde se la habrá llevado el río? ¿Dónde estará mi amor? ¿Dónde se la habrá llevado el río? ¿Dónde estará mi amor? ¿Dónde se ha ido? ¿A dónde se la habrá llevado el río? ¿Dónde estará mi amor? ¿Dónde se la habrá llevado el río? ¿Dónde estará mi amor? ¿Dónde se la habrá llevado el río? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!